Aquí debemos imaginarnos un poco el viaje del cúter desde esta línea hacia esta de aquí. No debe ser muy abierto porque terminaría antes, ni muy profundo porque se pasaría. Entonces apoyamos en la línea y empezamos haciendo un corte lento cada vez más hacia afuera hasta que vemos que llegamos a la línea. Como veis en la pieza, esta es la inclinación que debemos lograr. Y volvemos hacia donde podamos realizar un corte, no antes, no antes, sino entero. Así. Y volvemos nuevamente a realizar un corte lento hasta llegar a la línea. Y ahora nos queda esta forma. Pues en esta forma, en ese pedazo de línea, hacemos lo mismo. Y terminamos haciendo lo mismo. El corte cada vez va más superficial. Vamos al pico que ha quedado. Siempre es preferible quedarse corto y no pasarse. Vamos al pico. Y esta es la forma que hemos logrado. Ahora, marcamos una distancia de referencia por la mitad, o un poquillo menos. Y viajamos de la otra línea hacia esa mitad. Volvemos al pico que queda. Esto en realidad es devastar la pieza para luego poderla realmente trabajar con la lima. Vamos avanzando. Y ahora nos queda igual que antes. 3 Para abajo, pego. 15 ¡Gracias! 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 Con el punzón hemos realizado el agujero en la cabeza, lo mismo que en la punta inferior, aproximadamente unos 3 centímetros, algo así. Ahora con un pincel empezaremos a buscar unir las dos partes, desde la parte más sensible, que es la de abajo, y haciéndolo lo más recto posible hasta dar con el otro. En caso de fallos se puede corregir sacándolo y volviéndolo a meter. Ahí no ha sido correcto, volvemos atrás. Lo sacamos y ahora viajamos al revés. Desde la cabeza hacia la punta. Esto ayudará a marcar el camino cuando lo volvamos a repetir del otro lado. y ahora sale por el lado correcto. Ya tenemos atravesada la olla con el pincel. Ahora es el momento de colocar la guía para girando, encontrar imperfecciones y corregirlas. No es tampoco muy necesario porque luego las puntas de las guías se pueden flexionar y no va a alterar mucho la actuación de la mocha. Que ya estáis bien. No es simplemente nuestro paso. Y ahora esta la guía para girar, que no se puede acceder. No es que no hay una pieza para marcar con el pincel. No es un pincel. No es un pincel. No es un pincel. No es el pincel. No es un pincel. No es el pincel. Gracias por ver el video. Y aquí está la boya seca y comparada con la anterior. Hasta otro video y suerte y buena pesca. Gracias por ver el video.